Ya hemos decidido, ya hemos elegido chicos. Quiero decirle, antes que nada, gracias a todos por la predisposición, por haber venido, por haberse puesto en gasto el trabajo. Queremos agradecerle de corazón a todos, a todos los participantes. Gracias a los chicos también que vinieron a hacer el aguante. Fue difícil seleccionar. Es difícil, uno ve, considera, valora el esfuerzo de cada uno que hace con sus motos. Y ha sido difícil elegir. Así que hemos tomado la decisión, han tomado la decisión los chicos del jurado. La verdad no nos parecía justo un solo ganador y un premio bastante importante. Bueno, se ha decidido que se elija, digamos así, llamémoslo de esta manera, como para primer lugar a dos ganadores. Y ahí tenemos un tercer lugar también, por supuesto, que tendrá su premio. Bueno, hemos decidido, bueno, le hablo a los tres que han quedado seleccionados, que el primer premio sea repartido entre dos participantes. ¿Sí? Porque queremos que, en realidad, que puedan ganar también los demás. ¿Sí? Perfecto. Bueno, muy bien. Voy a nombrar a los dos que han sido seleccionados como primer lugar y que le van a repartir el premio. Perfecto. Es decir, hay un premio de mil pesos, nada más y nada menos. Hemos decidido regalarle 500 pesos a cada uno. Bueno, perfecto. Perfecto. O si le preguntamos a los participantes, si le parece. Repartimos. Perfecto. Los dos primeros lugares, 500 pesos para cada uno son... Ganador, Carlos Toroño. Felicitaciones, Carlos. Muchas gracias. Gracias a tu gente. Muchas gracias. Felicitaciones, Carlos. Ahora te hacemos entrega del premio. Y la otra parte del premio se va para el participante número 4, Abel Vizafáñe. No podíamos, la habrá, dejar de valorar un trabajo impresionante el que hizo con la moto, los detalles y demás. Así que son los dos ganadores de los mil pesos que hemos decidido repartir. El chico era difícil. La obra y bueno, queríamos, nos parecía justo. Por allá le van a hacer entrega del premio. Ahí ya le están haciendo... Participante 1. Ahí tiene. 500 pesos, ¿eh? Premiamos más que nada. Esto ha sido un encuentro. Gracias, Carlos. Felicitaciones. Gracias, en serio. Participante número 4. Se ceba los 500 pesos y una promotora. Bueno, perfecto. Felicitaciones, Abel. Gracias, en serio. Sabemos que has viajado desde muy lejos, ¿eh? Muchísimas gracias. Y bueno, segundo y tercer lugar, vamos a regalarle un casco a cada uno. Le vamos a regalar un casco, un premio también, una forma de agradecerle que hayan venido. Un casco para el participante como tercer lugar, participante número 7, Carlos Alberto Ruiz. Aquí está Carlito. Felicitaciones, Carlos. Y muchas gracias por haber venido. Y otro premio. Acá está, acá está Carlito. Muchas gracias, Carlos, ¿eh? Y el otro casco es para el participante número 12, por supuesto. Ahí estamos, negro. Muchas gracias, ¿eh? Ahora voy a regalar una promotora. Ah, pero no, me dicen, la semana que viene regalamos las promotoras. Y de acá a dos semanas vamos a tener una gran revancha, ¿eh? Vamos a tener invitados de Salta que vienen a hacer presentaciones de tuning también. Así que dentro de dos semanas van a tener revancha todos. Así que a ponerle pilas y a prepararnos también. ¿Tenemos algo más o ahí llegamos? Ahí estamos. Felicitaciones para Carlos. Felicitaciones para Abel. Gracias. También el participante de 12 es Jorjito. Y muchas gracias a Carlos Alberto. Y gracias de corazón a todos por haber participado. ¿Qué tiene ahí? Ah, después para la gente es eso. Bueno, ¿eh? Ahora en un ratito, chicos, no se vaya que comenzamos a regalar. Ah, tenemos unos premios. Vamos a continuar. Vamos a cuando nos queda poquito tiempo. Ponele música y que regale el jurado, ¿eh? ¡Ay! ¡Gol!